Ojalá pasara un tren, dice uno. Ojalá pasara un tren. ¡Hostia! ¡Hostia, ojalá pasara un puto tren! ¡Ese sería buenísimo! El que condució la furgoneta, que atropelló a Kisaki, que tuviera que hacer un curso, que tuviera que abandonar su puesto de conductor de furgonetas y ahora, tras tanto tiempo, se haya reubicado a conductor de trenes. Y venga ahora, tío. Sería la hostia. La hostia, la hostia. Spoiler de cómo derrotarán a Mikey. ¡Eh! Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. Utilizar el entorno. En plan, hay un recurso narrativo que se llama el rifle de Chekhov, que es... Tú no puedes meter un rifle en una historia si luego el rifle no se va a usar. Bueno, no tiene por qué ser un rifle, pero todo lo que metas en tu historia tienes que usarlo. Si no, ¿para qué lo metiste? Entonces, ¿para qué has metido estas vías del...